Y así comenzamos desde el Pentagrama con el maestro Francisco Javier Quiñones y Santiago que está de celebración por el cumpleaños número 94 del abuelo? 97 cumplió mi abuelo esta semana. De Don Luis Santiago. 97 cumplió el domingo Don Luis Santiago que como yo puse en mi Facebook es repartidor de periódicos, zapatero, músico, compositor, cantante. De verdad para mí es un orgullo el abuelo que la vida me ha regalado y como dicen los versos de Manuel Rivera Cátala me quedan grandes señores los zapatos de mi viejo. ¿Los zapatos de tu viejo quien precisamente fue el que te introdujo al Pentagrama? Yo digo que mi abuelo diseñó mi vida sin darse cuenta porque él a los cuatro años cogió una guitarra y me puso a cantar y me dijo nene tú cantas en tono. Y de ahí para adelante me empezó a enseñar boleros, me empezó a enseñar canciones y el resto es historia. Pues obviamente la música ha sido parte de toda mi vida y eso es en gran parte, aparte de responsabilidad de mis padres, pero pues en gran parte es responsabilidad de mi abuelo. Así es y entonces desde el Pentagrama está dedicado a otra figura en la música puertorriqueña que no ha sido uno de los resaltados por la historia actual o por los que por lo menos documentan la historia musical. Pues me di cuenta de eso en estos días porque empecé a buscar por las mismas redes información de Tommy Villarini con el nombre y me di cuenta que no hay una página en Wikipedia, no hay una página de la Fundación de Puerto Rico que tiene Fundación para la Cultura Popular que hable de Tommy Villarini. Y entonces en estos días intercambiando conversaciones con Oscar Villarini que es el hijo de Tommy que es el director de Villarini Salsa Project y que sacó un número precisamente que se llama Homenaje, que con ese número fue que arrancamos la sección. Este tema de Oscarito Villarini nos muestra diferentes arreglos que hizo Tommy o ha hecho Tommy que han sido éxitos. Por mencionar los temas que incluye, y a lo mejor se me escape alguno, esta producción Homenaje que es un tema, comienza con ese tema que canta Andy que tiene como coro, porque tu forma de amar es una forma inconclusa, tiene Caricias Prohibidas que lo grabó Viti Ruiz, tiene Aquel Viejo Motel que lo grabó David Pavón, tiene Antídoto y Veneno que lo grabó Eddie Santiago, y tiene Luna Negra si no me equivoco que es de Ray Ruiz. Todos esos temas, el arreglista de esos temas es Tommy Villarini. Y estamos mencionando los temas que incluyó Oscarito Villarini en su producción Homenaje que es dedicado a su padre, pero ayer buscando información de Tommy Villarini y conversando con Tommy, porque gracias a Dios somos amigos por medio del conjunto Chané, donde él ha sido trompetista en diferentes instancias, hablando con Tommy me llevé mil sorpresas entre las cosas que me narró. Inclusive le pregunté cuáles eran sus cinco arreglos que más le gustaban y la contestación de él era lo que yo esperaba. Me dijo, es difícil para un padre escoger entre uno de sus hijos, ¿verdad? Y cuando tenemos una persona que ha aportado tanto a la cultura, a la salsa en este caso, como lo es Tommy, con tantos arreglos, con tantas participaciones, con tantas producciones musicales, con tantas participaciones como trompetista dentro de los grupos, pues yo supongo, y yo se lo indiqué, le dije, me imaginaba que me ibas a contestar de esa manera, pero aquí tengo, ¿verdad?, algunas de las contestaciones que me dio Tommy y algo que me envió también Nicolás Vivas con una serie de canciones increíbles que Tommy ha arreglado del conjunto Chané. Háblanos un poco, ¿qué es Tommy Villarini? Bueno, pues Tommy Villarini nació en Santurce, Puerto Rico, otro gran músico puertorriqueño que nace en Santurce. Yo creo que ya hemos mencionado varios a lo largo del tiempo que llevamos con la sección desde el Pentagrama. Tommy nació en Santurce en 1957, ¿verdad?, y a sus 14 años hizo su primera grabación como músico y arreglista de la orquesta La Cojova, que es una orquesta que fundaron, dicen que el antecesor del conjunto Chané, los cantantes eran Junior Ramos, y Jerry Rivas, Jerry Rivas en La Cojova, me dice Nicolás Vivas, que también era tresista. Entonces, ahí comienza Tommy, a sus 14 años, a hacer música, tocando trompeta como músico, como arreglista de la orquesta La Cojova. Entonces, por ahí siguió haciendo música, fue músico en grupos como Latin Brass, en la selecta, en la orquesta La Selecta de Rafi Levy, fue músico y arreglista también. A los 18 años forma parte de Puerto Rico All Star. En el 1978 empezó a estudiar arreglo y composición en la Universidad de Berkeley, en Boston. Entonces, en el 79 empieza miembro honorario de la Federación de Música y tiene un historial increíble de producciones que ha hecho con diferentes grupos de este país, que incluyen al Gran Combo, a Antimontañea, a Gilberto Santa Rosa, a Víctor Manuel, a Luis Enrique, Oscar de León, con Eddie Santiago, Tommy Olivencia, Frankie Ruiz, Lalo Rodríguez. Yo creo que todos los intérpretes reconocidos de salsa que han surgido con el paso de los años, en algún momento han tenido algún tipo de relación con Tommy Villarini. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa en Arranca, Puerto Rico. Luego continuamos desde el Pentagrama con Francisco Javier Quiñones. Esto es Arranca, Puerto Rico. Corniel, para cerrar la sección, busca un segundito a la gente que está aquí. Bueno, déjame poner aquí a... que me voy a levantar de la silla. Saludos a Larry García, que nos está viendo, colombiano, que reside en los Estados Unidos. Vamos a poner aquí a Sandra para que la vean. Hola. Sandra, ahí está Rey. Rey no se ha ido hoy, mira. Buenas noches, ¿cómo están todos? Tenemos a Rey y Corniel, que hacía tiempo que no lo veía y lo estoy viendo por ahí. Búscame detalles, conjunto chanel, y le pone paréntesis, 2019. Ay, ¿qué será de nosotras las mujeres? Pobre. Paréntesis, 2019. Ese mismo, el que está arriba. Con ese, ese es Ramos. Que se arreglo el de Tommy, pero yo lo grabé con chanel este año. Eri Santiago, la primera versión, el de Eri en el 86. De eso voy a hablar ahora cuando regresemos, porque ese tema es... ¿Es la boca trabajando? Ese yo lo estoy cantando con chanel. Entonces, ese disco es de la primera grabación de salsa, que existe completa de salsa. Y esa grabación, el que hizo los arreglos, fue Tommy Villarín. Eso estuvimos hablando ayer cuando yo estaba hablando con el WhatsApp, eso me estaba comentando. Wow. O sea, que eso tiene... Hay historias ahí. Ya, de las cuatro, solo tres y ya. Y me puse a buscar, hay una página que se llama All Music o algo así, y aparecen colaboraciones como trompetistas. Hay trescientas y pico puestas y faltan todas las de chanel. Faltan un montón en el internet. Y yo dije, ya, pero a lo que me sorprende es que no había, no hay una página que reúna la biografía de Villarín con todos esos datos. Miren, cuando cantas ese detalle de Colombia, ¿tú sí quieres? ¿La gente la conoce? Oye, tú sabes, detalle no la cantamos afuera. Detalle se canta siempre aquí en Puerto Rico. Pero hay unos temas que en Colombia son un par. Y puede ser familia del pianista. El pianista, por eso. Villarín, ¿de dónde es? ¿Estamos? De Santurce. Seguimos en Arranca, Puerto Rico, 9 y 43. Acá conversando tras bastidores con Reynaldo Millán. Hay Villarín y Villarín. Villarín, sí. No, sí, con ese y sin ese. ¿No es el familiar del pianista de Ponche? Pues ese dato lo desconozco, pero yo sé que por ahí no va a haber Tommy en algún momento. Así que ya le preguntaré directamente entonces, si no es por WhatsApp, cuando ve el video, pues que nos aclare esa duda aquí en el live. Claro, porque sería, estamos hablando de dos músicos extraordinarios. En que cada uno, verdad, en su género, pues ha podido aportar Villarín y el otro Villarín y que lo hacemos es un extraordinario pianista. Y entonces pues hoy nos estás hablando de Tommy Villarín. Tommy Villarín. Nació en Santurce. Nació en Santurce, excelente trompetista, como dije, arreglista, director musical. Y hay un dato bien interesante, porque como les dije, yo estuve hablando ayer con Tommy por WhatsApp. Estuvimos conversando un rato y como coincidimos él como músico, yo como cantante de Chané, una vez, de esas veces que surgen conversaciones silvestres, como digo yo, tocamos este tema. Y él me dice que siempre se ha atribuido el surgimiento de la salsa romántica a Luis Ramírez y Rey de la Paz, que hicieron un disco que se llama Noche Caliente, que eso fue en los Estados Unidos. Pero Tommy me estaba explicando que la primera grabación completa en que todos los temas son de salsa romántica, los que se atrevieron a tirarse esa amaroma, como él me estaba comentando, pues fue él con Nicolás Viva, con el conjunto Chané, para 1985, que hicieron un disco, que es el único disco que graba Eddie Santiago, con el conjunto Chané, que es de una carátula negra que se llama a sí mismo Chané. Entonces incluye en ese disco siete temas, y los siete temas todos son románticos y arreglos de Tommy Villarín. Entre esos temas está qué maravilla fue sentirte, está detalles, está tú, está desesperado, que es una balada de José José que el conjunto Chané la trabajó en salsa. Y ese, me comentaba Tommy, que ellos fueron los primeros en arriesgarse y hacer un disco completo de salsa romántica. Ya sabemos lo que eso trajo inmediatamente, porque, ah, en ese mismo disco negro que estamos hablando, que es el primero de salsa romántica en su totalidad, está también Willy González, como cantante y canta solo un tema en ese disco que se llama Paso la vida pensando. Entonces, vuelvo y digo, la arreglista fue Tommy. ¿De aquella de José Policiano? Correcto. A mí me dolió la cabeza cuando escuchaba esa canción. ¿Por qué? Por lo mucho que pensaba. Pues Tommy es el arreglista. Es que es rey, es de la manga pro. De la manga pro. Lo peor que es que yo conozco. No, y se queda serio, se queda serio. De lo de eso se queda serio. Seguimos. Entonces, lo más curioso, ¿verdad? Es que, vuelvo y digo, Tommy es el arreglista y como estaba comentando, pues hasta ese momento nadie había tenido la osadía de hacer un disco de salsa en su totalidad y ya sabemos que a partir de 1985, 86, empieza a surgir entonces el boom de lo que se denomina la salsa romántica que algunos injuriosamente la llaman salsa monga, ¿verdad? En Colombia la llaman salsa de alcoba y tiene otros nombres dependiendo, ¿verdad? De las regiones. Pero aquí en Puerto Rico, pues la llamamos salsa romántica con esa serie de intérpretes de voz aguda que surgieron. Obviamente, uno de los primeros solistas que sale del conjunto Chanel es Eddie Santiago. Willy González es otro también que sale del conjunto Chanel. Y entonces ahí nos topamos con Frankie Ruiz, con David Pavón, con Lalo Rodríguez, que ya tenía otras grabaciones, pero incursiona también en la salsa romántica. Y todo el mundo empieza a grabar salsa romántica, porque inclusive hasta el Gran Combo también graba, y la Sonora Ponceña graba salsa romántica, ¿ok? Así que es bien interesante, pero lo que quiero resaltar de todo esto es que Tommy Villarini, en este proceso, y no es que Tommy solamente arregle salsa romántica. Ahora vamos a ver una lista de arreglos que yo encontré de Tommy que han sido éxitos que no son salsa romántica. Pero dentro de la salsa romántica, un papel primordial dentro de segunda salsa romántica lo tiene Tommy Villarini con sus arreglos. Así es. Y entonces, la importancia, ¿verdad?, del trabajo que hace una reglista. La gente, pues lamentablemente, según vamos evolucionando, solo recuerda al intérprete del momento, porque ni siquiera son, yo creo que ni siquiera llega esa curiosidad por saber si ese tema fue interpretado por otra persona. Sí. Hay temas que se los reconocen a Marc Anthony, a Luis Miguel, pero entonces no reconocen a los intérpretes originales, menos a los compositores. Ahí vamos. Menos a los arreglistas. Si los compositores, que son los que crean la canción, a veces quedan en el olvido, ¿qué será de los arreglistas que apenas se mencionan y que juegan un papel bien importante? Porque, por mejor que sea un tema musical, si el arreglo no va con la letra y con la música de la canción, la canción está muerta. ¿Qué es un arreglo? Pues el arreglo es instrumentar cierta melodía, ¿verdad?, y acorde con la letra de la canción. Muchas veces el arreglista toma un pedazo que se repite de la canción y crea un motivo musical, y ese motivo musical entonces es la orquesta. En el caso de la salsa, un arreglo musical de una canción X, pues incluye, dependiendo de la instrumentación de la orquesta, puede ser cuatro trompetas, pueden ser dos trombones y dos trompetas, ¿verdad? Pueden ser, en el caso del gran combo, que tiene una instrumentación bien peculiar, pueden ser dos saxofones, dos trompetas y un trombón, ¿ok? Así que, de acuerdo a esas fichas de juego que tiene el arreglista, él va a crear música alrededor de esa melodía. E incluso debe tener un dominio mucho más amplio que incluso que el intérprete y el compositor sobre lo que es la música. Sí, el arreglista tiene que conocer los timbres de los instrumentos, la extensión en términos de sonidos que tengan los instrumentos. Tiene que conocer la rítmica del género, para el piano y para el bajo. O sea, el arreglista tiene la responsabilidad, vuelvo y digo, de tomar una melodía que le da un compositor y orquestarla, ¿verdad? Para que suene con la instrumentación de la orquesta con la que se va a trabajar. Que es lo mismo o algo parecido a alguien que tal vez te hace un diseño de un vestido, que lo puede dibujar, puede hacer incluso lo que se llamaba, lo que se llama un patrón, pero no es lo mismo aquel entonces que está ilvanando el que está entonces creando ya ese vestido. Porque te lo entregan, te lo pueden entregar incluso unas letras en un papel, pero el arreglista es que entonces le pone el vestido. El arreglista le pone el vestido y no eso solamente. El arreglista tiene que entrar en los estilos de cada uno de esos cantantes. Por ejemplo, íbamos a los 80, si Tommy hacía un arreglo para la selecta, el arreglo que él hacía para la selecta no tenía nada que ver con el arreglo que él hacía para el conjunto Chanin, ni el que hacía para Frankie Ruiz, ni el que hacía para Beatty Ruiz, ni para Gilberto Santa Rosa. Cada uno tenía que tener su propia tímbrica, tenía que tener su propia identidad, porque cada una de esas orquestas tenía su propia identidad. O sea que era un genio. Sí, básicamente, yo sé que Villarini, y de verdad, yo a Villarini le tengo mucho aprecio, Villarini es una persona muy humilde, de hecho, le escribí, le puse Tommy, necesito que me envíes una biografía, y me dijo, Oscarito te envió el papel de lo del disco. Sí, pues con eso está bien, y no me quiso añadir más detalles, pero por darle un la a las personas, ¿verdad?, de los temas que ha arreglado Tommy, y ya mismo voy a dar la lista que él me envió, de los temas que él considera bien importantes. En la selecta, el buen pastor, con Gilberto Santa Rosa, cantante de cartel, y le agarro bajando. Estoy mencionando algunos, hay más, ¿ok? Viti Ruiz, caricias prohibidas. Frankie Ruiz, tú eres. Eddie Santiago, antídoto y veneno, y mía. Willy Rosario, anuncio clasificado. José Alberto, el canario, hazme el amor y quiero amarla. Él estuvo involucrado en la orquesta venezolana, no sé si la recuerdan, que salió en el 93, Salserín, que tenía como cantantes a Cervando y Florentino. Escribió dos éxitos de esas, arregló dos éxitos de esas canciones, el bebé de esa orquesta. El bebé Salsero y Señor Cantante. Luis Enrique, la promesa de mi viejo, se llama el tema, uno de los temas que arregló. En el disco Amor y Alegría, grabó trompeta, y tiene un solo en la canción, Desesperado. Con el Gran Combo, ha trabajado desde 1995. Arregló recientemente un tema, que se llama Tiene que haber de todo, que es de un compositor cubano, que ahora se me escapa el nombre, pero más adelante lo recuerdo. En el disco del Gran Combo, aniversario del 40 años, los menly que se hicieron en esa presentación, los arreglos son de Tommy Villarini. Con Villarini Salsa Project, arregló Colores Esperanza. Y Nicolás Vivas, ni corto ni perezoso, me envió una lista completa de muchos de los temas que ha arreglado para Chanel. Entre ellas, incluye todos los éxitos prácticamente de Chanel. Y digo, amigos, ella dice, tú, detalles, amor de Conuco, Desesperado, me estoy muriendo por dentro, me enamoro de ella, Nicolás, a tarde ya, acaríciame, está segura, vamos a darnos tiempo, esto es amor, te mando flores y sé que no debo. Adicional a estos arreglos que he mencionado, está lo que incluye Oscar Villarini en su tema que salió recientemente, que lo voy a compartir en mi Facebook para que la gente lo pueda ver. Está en YouTube, que se llama Homenaje, está aquel viejo motel, Luna Negra, está el que lo mencioné ahorita, Caricias Prohibidas, Antídoto y Veneno, de Eddie Santiago. O sea que tenemos en Tommy Villarini un arreglista con mucha historia dentro de la salsa. Y eso hay que escribirlo, hay que documentarlo. Pues eso mismo estaba yo hablando con mi mamá antes de salir para acá, que eso de alguna manera hay que documentarlo. De la conversación que tuve ayer con Tommy por WhatsApp, él me mencionó que hay cinco temas que él le guarda mucho cariño de los arreglos que ha hecho y me mencionó precisamente lo que les dije, que es difícil para un papá decir que hijo quiere más, pero me envió Amigos de Chanay, la promesa de mis viejos, de Luis Enrique, la agarro bajando, de Gilberto Santa Rosa, tiene que haber de todo el gran combo y color esperanza de Villarini Salsa Project. Pero vuelvo y le digo, en la historia de la salsa, un papel bien importante lo tiene el arreglista Tommy Villarini y yo creo que debemos ser justos con su trayectoria y no esperar a que nos falte para reconocer su labor dentro del género. Y antes de despedirnos y escuchar un tema de Tommy Villarini, ¿dónde vas a estar cantando? Bueno, pues este fin de semana voy a estar el sábado en la Gota de Rojas en Cuamo, voy dos veces para Cuamo, y el domingo en Placeres del Mirador. Ayer yo estaba por allí. En Cuamo, así que estaremos por allí. Ya la semana que viene vamos a estar viajando para Panamá, precisamente con el conjunto Chanay. Allí vamos a tener varias presentaciones, estaremos durante el fin de semana, este último fin de semana en Panamá. Así que... ¿Cuándo vas a estar en Placeres? El domingo. El domingo. El domingo es la tarde, estamos en Cuamo, en Placeres del Mirador Acústico, haciendo música para todo el mundo. Con el amigo Calixto Negrón. Eso es así, con el amigo Calixto Negrón, que está de viaje, pero yo creo que probablemente ya ya esté de vuelta. ¿Número de teléfono dónde conseguiste? Para contrataciones, mi número es 787-209-2317, 787-209-2317. Me pueden buscar por Facebook, Francisco Javier Quiñones. Vamos a estar compartiendo lo que les dije, la canción Homenaje, que sacó Oscar Villarini en homenaje a su papá. Y vamos a estar compartiendo también, voy a escribir algo en mi blog, de mi página www.fjmusicpr.com. Vamos a estar haciendo un escrito precisamente de lo que hemos hablado aquí y de la historia de Tommy Villarini dentro del género salsero. Gracias, Francisco Javier. ¿Con qué nos despedimos? Pues nos vamos a despedir. Obviamente, pues, voy a cantar yo ese tema, porque no voy a poner la versión de Edith Santiago. Se hizo una versión nueva de Detalles, que es un tema que grabó Edith Santiago para el 85, Arreglo de Tommy Villarini. Este tema es con el conjunto Chanel, y lo voy a estar cantando yo. Así que con eso vamos a cerrar el programa. Detalles del conjunto Chanel. En Arranca, Puerto Rico, buen día. Ah, esa canción yo la cantaba en inglés. ¿Tú ves? Este hombre está terrible. Como te enjedó ahí. No, no, te dudó. Lo lindo, ¿eh? Te enjedó, bien, te enjedó. Porque el problema es... Le paró y dudó. El problema es... No, como ella miró, pues ella miró... Sí, porque es que me cojo porque estoy... No vemos, gente, cuídense. Estoy trabajando algo. No vemos, gente. Gracias por ver el video.